¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, quiero decirles simplemente que los quiero mucho y que siempre los voy a llevar en mi corazón. Y que se diviertan y que esta es su casa, las puertas están abiertas. El corazón es grande. El lugar es pequeño, pero el corazón es grande. Gracias, gracias a todos Bueno amigos Voy a cantar cosas, pero más rato Muchas gracias por su asistencia De corazón Y siguen se divirtiéndose Y vamos a seguir chupando con la nueva imagen de Chacayán Ahí, ahí, ahí Puedo hacer un tema ¡Ahora! Será el refugio de mi corazón Será tu cariño, será tu mochito Será el refugio de mi corazón Será tu cariño, será tu mochito Será el refugio de mi corazón Será el refugio de mi corazón Será el refugio de mi corazón No, no, no La gente San Dome Toma, toma, toma Toma tu suero Toma tu suero ¿No eran dos? Enricla Pero bien, no, Juancito Lo máximo ¡Ahora! ¡Salud! ¡Vos a la vida, hombre! ¡Fueran eso, Sacope! ¡Vos a la vida, hombre! ¡Vo a la vida, hombre! ¡Gracias! Con la ayuda de mi patria Con la ayuda de mi país ¡Gracias! Pelico Playa, Luis Dice Chayitos ¡Dámame la Paz! ¡Dámame! Llenme mi vida Llenme mi vida Llenme mi vida Y soy feliz ¡Gracias! ¡Fuera Lucindo! Lucindo, Lucindo, tira tu un paso, Lucindo, 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 Lucindo. ¡Alta es el toro! Tremendo sabor para la gente, la victoria, la gente se acome. Un anexo sacome. La gente rima. Paraguayo. LIMITA DILギ La gente se acomea a rediroRGame. LIMITA DILO ып gli ANTI LIMITA No te necesito 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 No te necesito